¿Qué opinas al respecto? Cristina Kirchner va a hacer lo que sea necesario para que ella pueda solucionar sus causas judiciales. No hay ningún ni aliado ni nada por el estilo. Tiene que sacar a un presidente porque ella lo puso y no podemos ignorar de que el lugar era de ella. O sea, todos sabemos perfectamente cuál era la realidad de las cuestiones. Si lo queremos llamar que es un golpe institucional, el golpe institucional ya estaba desde el día que se formó la lista. Porque nosotros sabíamos que el presidente no era Alberto Fernández, sino que era Cristina Kirchner. Disculpen que use el nombre de Cristina Kirchner porque es lo que uno lo adhiere con la sucesión que tiene con su ex esposo. Pero sin lugar a dudas que ese peso institucional fracasó desde el momento en que se generaron las listas para la presidencia. Desde ese mismo momento ya había un golpe. Todos sabíamos quién mandaba, quién manda y quién mandará dentro del peronismo. Claudio, hubo una renuncia muy importante, una cantidad muy importante de ministros. Al menos eso es lo que mostraban los medios, ¿no? Arrancó Guao de Pedro y fueron sucediéndose otros. ¿Esa renuncia es válida? ¿Se va a aceptar o no se va a aceptar? ¿Vos qué crees que va a pasar con todas estas renuncias? Puede aceptarse, son cambios de personajes, pero el perfil de la idea estratégica sigue siendo la misma. Acá hay una sola persona que manda y es Cristina y lo está diciendo con claridad, soy yo quien manda. No importa ninguna otra cosa, no importa el gobierno, no importa el país, no importa nada. Soy yo quien manda y cuidado que sabe manejar el poder muy bien. No vamos a menoscabar la potencia que tiene Cristina porque es muy inteligente. Una persona que pasa bajo la situación que estuvo y entrando nuevamente el gobierno quiere decir que es muy inteligente. Convenció a los argentinos de cosas que eran imposibles de convencer. Alguien, otro personaje que apareció, otro político que apareció cuando se armó toda esta hecatombe, por decirlo de alguna manera, es Aníbal Fernández. Se lo volvió a ver en la Casa Rosada, volvió a hacer algunas declaraciones. ¿Qué fue a buscar Aníbal a la Casa Rosada? Sí, se trabaja siempre sobre lo que son las ideas que tiene Cristina. Abre los espacios para que digan, avancen ahora o no. Las renuncias mediáticas que estabas comentando, eran renuncias mediáticas, todavía no había ninguna comunicación al presidente. Con lo cual, era una estrategia que estaba implementando Cristina. Y cuando ella dice, abrimos el espacio, todos actúan en referencia a ella. El movimiento en el peruanismo es un sistema militar. Alguien manda, el resto obedece sin discutir. Aparecieron también algunos gobernadores. ¿Está buscando alianzas el Frente de Todos con Uñac, por ejemplo? Va a ser complicadas esas alianzas ahora. Pero, ¿qué ocurre? Vamos al caso Córdoba, que tal vez es el que más nos interesa. En la provincia de Córdoba, dentro de dos años, tenemos que elegir gobernador. Ahora sabemos que lo que es el peruanismo tradicional, línea de la sota, es que Areti no le alcanza para seguir gobernando. Necesitamos ese 10% de los votos que está en poder del kirchnerismo. Que es nada, pero que puede dar vuelta una elección. Entonces, este es el dilema. El peruanismo tradicional se ve obligado a unirse al kirchnerismo. ¿Qué en Córdoba es odiado? Entonces, si no me uno, pierdo. Si me uno, tal vez se me vayan los votos que tengo. Pero también se da el lado de cambiemos. Cuidado que tampoco está tan fácil. Que hayan ganado hoy no significa que dentro de dos años vayan a tener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque sabemos que en Córdoba lo que es el radicalismo tiene su peso. Y por ahí, en medio de las ambiciones, van a querer dividir las aguas y es ganancia asegurada para la línea actual del peronismo. Entonces, no está tan seguro todo. Si lo que hace cambiemos tiene la consistencia del resultado de estas elecciones, le va a permitir, como cambiemos, acceder al poder dentro de dos años. Si van separados, sigue exactamente la misma línea política. ¿Y el frente de todos conservará algún tipo de unidad, por decirlo de alguna manera? ¿O pensás que esto los va a fragmentar más todavía? Yo creo que, o sea, en este sentido el peronismo es muy fuerte en un concepto. Ellos saben que responden a la caja. La caja en este momento está en poder de Cristina. Y Cristina sabe muy bien cómo manejar la caja. Por lo tanto, los aliados que tuvo los maneja con la caja. Vos me apoyás, vas a tener dinero para tu provincia, para tu municipio, funciona así. Pero a su vez tiene un golpe que ella no esperaba, que es la matanza. Ese golpe ella no lo esperaba. Y sabe que la apuesta es fuerte porque hay muchos intereses cruzados dentro de la matanza que dicen, quiero respuestas rápidas y sólidas. Entonces, ese va a ser el problema que va a tener que solucionar. Que creo que sabe cómo hacer. Por eso no doy resultado que se mantenga en el tiempo específicamente en ese distrito. Y de Córdoba estoy diciendo lo mismo. ¿Por qué cuestión? Porque ahora aparece una alianza. Pero cuidado con que el radicalismo se quiera salir o quiera sacar una pata fuera de la alianza en Córdoba porque es resultado nuevamente positivo para Schiaretti o la línea que le sigue. Claudio, el gobierno está buscando distintos respaldos. Y hay sectores que lo están respaldando. La CGT, por ejemplo. Qué lindo tema. El sindicalismo. Bien, el sindicalismo siempre fue peronista en general y fue aliado a los intereses del peronismo. En Córdoba desaparecieron los sindicatos. No hay un reclamo y las necesidades que se viven. A nivel nacional no ves la organización sindical haciendo reclamos de nada en medio de los padecimientos que sufre la gente. Entonces, fue un aliado político el sindicalismo y lo sigue siendo pro-peronismo. Por lo tanto, el sindicalismo que también se haga cargo de la responsabilidad que tiene. Que esto que pasó también fue los favores que estaban devolviendo a su línea política que es el peronismo. O sea que acá que no nos saquemos, así como se tienen que hacer responsables Macri de lo que le corresponde, Cristina de lo que le corresponde y el sindicalismo, nos hacemos cargo de todos. Porque acá los problemas no se los podemos endosar, no podemos buscar responsables externos. Afrontemos lo que hicimos. Claudio, ¿crees que el Frente de Todos, Cristina, Alberto, van a revertir el resultado de las PASO? ¿Se puede lograr eso? ¿Hay alguna forma de hacerlo? Yo creo que no. Yo creo que no es muy poco el tiempo. Por más dinero que vos distribuyas. El impacto va a ser cómo pueden revertir la matanza. Ese es el lugar, ellos sí saben cómo revertirlo. Esa es la estrategia. Es la única que tienen. Por eso ellos se sintieron muy incómodos, porque una cosa era perder en todo el país, pero sacando un resultado medianamente positivo porque la matanza lo doblegaba. Por eso es el gran golpe que recibe Cristina, porque no se puede perder en la matanza. Como para Macri no se puede perder en Tigre. Como para Macri no podés perder en Córdoba, que es el distrito que tenías el 75%, te está diciendo Córdoba, andate. Porque fue una diferencia terrible. Santa Fe quedó tercero. Tucumán quedó tercero. Entonces es el momento de decir, creo que estoy molestando, dentro de la alianza cambiemos. Es el momento de que los viejos políticos, viejos, por decirlo de alguna manera, den un paso al costado y entren nuevas generaciones a la política. Sería interesante, ¿no? Bueno, el caso Rodrigo de Loredo, no podemos negar el impacto que tuvo en Córdoba, su presencia. Entonces, yo no hablo, a veces decir, bueno, nuevas generaciones, nuevas ideas. Y sobre esas ideas, proyectos que tienen, lo elige la gente. Y si la gente lo elige, que sigan. El tema es que a aquellos que la gente les está diciendo, ya se te terminó tu tiempo, muchas gracias por los servicios prestados, andate a tu casa. Cristina, Macri, váyanse a su casa. ¿Qué pasa con esos apellidos que se repiten? Como en el caso de Belazota. Claro, o sea, también creer que el apellido va a empujar, son estrategias de marketing. Bien, pero ya la gente eso ya lo ve que no sirve. Ya cada vez los argentinos nos aprenden, y particularmente los cordobeses, creo que hemos aprendido mucho de las decepciones que nos dejaron los políticos. Entonces, ¿cómo te voy a juzgar por lo que haces? No por el apellido que tenés. Entonces, cuidado que esas estrategias podrán servirte en una elección, pero después la gente quiere resultados. Y estamos viviendo así, derivado de las malas políticas que han llevado adelante los grupos gobernantes. Entonces, los apellidos van a servir para una elección y no más para eso. Claudia. Claudia, Cintia Fernández, ya te das cuenta también. Sí, ¿no? Es como que tenemos muchos apellidos repetidos en el tiempo. Y nos falta gente nueva. Es mi apreciación, ¿no? Falta que alguien más surja, que alguien se anime. Gente nueva, gente honesta. No me importa qué partido. Principalmente. No me interesa si es de izquierda, no me interesa si es de derecha. Que sea gente honesta. Necesitamos sacar al país adelante con honestidad. Porque no se puede creer que estemos así. Entonces, con la honestidad podemos avanzar. Y segundo, poniendo en cualquier esfera del gobierno gente que sepa lo que está haciendo. Capacita. Capacita. Principalmente. Hacemos una pausa. Seguimos con más políticamente correctos. Así que no te muevas de ahí. Interesante el tema de hoy, ¿eh? Chau. 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 Chau.